¿Dónde están los Minzos? ¡Minsos! A ver, me voy a buscar a los Minzos ¡Morita! ¡Peguemón! ¡Esperate! ¡No le piques a tan! ¡Ah! ¡Abuelo! ¿Ustedes qué están haciendo, Minzos? ¡Ay, las hijas de gritar! ¡Loco! ¡Loco! ¡No! ¡No! ¡Buenita! ¿Qué hacen aquí, compañera? ¡Sí, ustedes! ¡Estábamos jugando con las alas! ¡Mira! ¡Estábamos volando! ¡A ver! ¡Oye, ¿y por qué vuelan? ¡Yo quiero volar! ¡Mira, mira, abuelo! ¡Ay, chingada! ¡Digo! ¡No! ¡No, mames! ¡Tremendo fail! ¡Mira a la bolita por allá nadando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Se murió! ¿Quién fue el que me tumbó? ¿Quién fue el asesino? ¡Ay, eso fue! ¿Quién va a ser? ¡Puerdan, eh! ¡Como siempre! ¡Ay! ¡Y ahora me perdí mis alas! ¡Eres suplenso! ¿Verdad, aquí tienes, abuelo? ¡No! ¡Me bugué! ¡Ah! ¡Aquí hay más! ¡Con razón! Bueno, chicos... ¡Aquí la hemos sacado! ¡Por cierto, ¿dónde estamos, Pehermon? ¡Mira, se buggeó! ¡Míralo! ¡Ya perdido, pero... ¡What! ¡Ay! ¡Estoy bug! ¡Estoy bug! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por lo menos! ¡Es verdad! ¡Estamos atrapados en la isla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malo tenéis! ¡Amigos! ¿Qué quieres, morita? ¿No hay TP acá? ¡Ay, no mames, morita! ¡Ja, ja, ja! ¡No, morita! ¡Mira! ¡Allá hay un puente y hay un fuerte! ¡Vale! ¡Pues vamos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo un problema! ¡Ay, que me morí! ¡Y no sé dónde están mis cohenes! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a explorar! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ahí tienes! ¡Gracias! ¡Vamos a explorar! ¡Porque el que no explora es Menso! ¿Y dónde está? ¡Mira, hay pesecito! ¿Qué quieres explorar, tonto? ¡Ah, no! ¡Son loros! ¿Qué te sucede, abuelo? ¿Qué le pasó a Dani? Y se van, claro. Como los pobres nos tenemos que ir caminando, ¿verdad? ¡Dani se ha muerto! ¿Cómo que se ha muerto? ¡Por fin! ¡Pobrecito! ¿Dónde estará? ¡Aquí estoy, chicos! ¡Caminé más rápido que ustedes! ¡Mira! ¡Ay, hay esmeralda y todo! ¡Es un peico! ¡No tiene su corazón! ¡Trae una feira! ¡Esperate! ¡Esperate, pejero! ¡Tiene corazón! ¡Esperate! ¡Es verdad! ¡Se escucha como un corazón! ¡Está latindo! ¡A ver! ¡Vamos! ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Voy a hacer un survival aquí. ¿Me llevo la arena? ¡No, no hay nada! ¡Y se escucha como un corazón! ¡Sí, sí, sí! ¡Se lo ha oído! ¡Sí, qué miedo! ¡Vamos a seguir explorando! ¡Qué miedo! ¡Vamos a atrapar! ¿Y dónde está Dani? ¡Ahí viene! ¡Tú qué haces, Dani! ¿Por qué te pillan de... Ya como que le volvió loco en la isla? ¡Vamos, Morita, ven! Si no tú me la ni me va a pegar. ¡Ay, bueno, yo le he picado uno de esos mosquitos que transmiten el cosa esa que te hace loco! ¿Qué cosa? Lo que le picó a Pepito hace años. ¿Y qué? ¿Qué fue? ¿Qué le picó? No sé, un mosquito de esos que transmite una locura rara. ¡Mírales! Pensé que el de Guasá. Ese sí pica fuerte. Mi teoría es completamente válida porque está loca. Bueno, que era así antes. Es verdad, verdad. ¿Qué te pasa? Mira, Morita, porque sí que está allá. Es que hay una minsa. ¡Eh, estoy yendo, minsa! ¡Minsa! ¡Minsa! ¡Mira, un lorito! ¡Pericos! ¡Ah, Perico! ¡Hola, Perico! ¡Hola! Mira cómo Pérmol lee. ¿Qué lee? ¿What the fuck? Nada. ¡Estamos un poco tontos hoy! ¡No me cuentan! ¡Sí, pero necesito! Un poco que digamos que mucho, ¿verdad? Morita, ¿y dónde están? Aquí tuyo, atrás tuyo. ¡Me perdí! ¡Sí! ¡Ay, el Dani se perdió! Pero claro, si te vas gritando como un loco de crizofénico. ¡Oh! Chicos, acá hay una ca... ¡Ah! ¿Qué pasó? Hay que seguir el camino. Mira, ahí hay otra luz. ¡Chicos, me he perdido! ¿Cómo que te has perdido? ¡Ay, Morita, ahí te veo! Ven, aquí. ¡Ah, aquí está! ¡Deja de hacer tu survival y ya vamos! ¡Pero es que tenemos que protegernos! ¡Si estoy llevando una espada para cómo morir! Un poco, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? ¡Poly, pooly, 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 pooly de lleno, microbus! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! Tenemos que respetar a Dani, por qué, por qué, pues no sé, grito de una forma tan rara. No sé qué le pasó. ¡Oh, no! Tenemos que salir de aquí, no tienes que aceptar. Me voy de aquí, saco una espada. Es verdad que ya una espada, eso, eso no es bueno, vámonos. ¡Vámonos! Sí, 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 mejor vámonos. Me voy de aquí ya. ¡Párate, fras, corta esa abuela! ¡Sí, me te paro! Voy a pasar el puente. ¡Efermo, te hagancelo! ¡Me voy de aquí, me vas a caudar para! ¡Mira, nos está persiguiendo, eh! Yo de tico, ¡uy, uy! ¿Qué pasó aquí? ¡Eperate, espérate, espérense, espérense! ¡Uy, qué le pasó al puente! ¡Eso lo ha roto, yo sé quién lo ha roto! ¿Qué le pasó al puente? ¡Evita, yo quiero que pelo en unos minzas! Ha sido el enfermo ese, estaba corriendo por la isla. ¡Vamos allá, vivo a Dani! ¡No te preocupes, yo hago el puente otra vez! ¡Chicos, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah, míralo allá arriba! ¡No! Ahí es el Dani. Este es el no entres, no entres. Ese es un troll. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, agáchenme! ¿Agáchenme? ¿Cómo que lo agachense? Ya está arreglado, chicos ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y ahora cómo sube? ¡A ver! ¡Puérate, espérate! ¡No grites! Pero este no es el castillo que habíamos visto Esto es una casa del árbol ¿Entonces qué hacemos? ¿Qué haces? No sé ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya no fui! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, que ya! ¡Vamos a buscar el... ¡No, no! ¿Y el perro por qué se alegra? ¡El perro se alegra! ¿Y a dónde vamos yo? ¡No sé! ¡Ay, me caí, me caí, me caí! A ver, voy por ti, ¿va? Espérame ¿Qué haces, abuelo? Pero primero necesito... ¡Ah, ya vi el castillo, es verdad! ¡Está bien lejos! Pero ¿dónde estás, abuelo? ¡En la playa! ¡Ah, vuelvo, vuelvo! ¡Ay, me muero! ¿Cómo llegó esto ya? ¡Ah, ya tenía, 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 no te puedo, dime, 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 dime... ¡Ah, ya, ya, pero... ¡Mira, mira mi Nick! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ok, me voy a tirar bloques, mira, mira mi survival, para que veas que sirve para algo! ¡Tú, ahí está! Agarra eso, agarra eso, abuelo, ¡ahí, abuelo! ¡Yo tengo seis bloques, Mensa! Con eso es suficiente... Pero no necesitas seis para subir, Menso... ¡Ya vi el castillo, ya vi el castillo, es verdad! ¡Ya, sube, 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 sube... ¿Qué pasa, abuelo? Me caí, pero ya estoy bien, porque está bien... ¡Para eso te estoy dando bloques, tonto, Menso! ¡Que yo tengo bloques, Mensa, ya deja de regañarme! ¡No, Menso, no tienes...! ¡Ahora me volví a perder! ¡Tú sigues, mira, mira, acá estoy atrás, mírame! Te miro, ¿dónde está, Mensa? ¡Ok! ¡Ya te vi! ¡Aquí, aquí! ¡Tú, tú sigues de frente! ¡Tú sigues de frente! ¡Tú sigues de frente! ¡Tú sigues de frente! ¡Ya vas a llegar, abuelo! ¡Ya vas a llegar, abuelo! ¡Exactamente, abuelo! ¡Ya llegas, abuelo! ¡Tú puedes, abuelo! ¡Ya llegas, abuelo! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ya llegas, ya llegas! ¡Es, abuelo! ¡Es, abuelo! ¡Ay! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces, Mensa?! ¡¿Qué haces, Mensa?! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Al castillo! ¿Y qué es...? ¡Oh! ¡Mira! ¡Esto sí es una elegancia! ¿Y qué había aquí como para emocionarnos? ¡No lo sé! ¡Ah, mira! ¡Hace un dab! ¡El muñequito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tengo! ¿Qué tienes? ¡Mira! ¡Una espada! ¡Se llevó mi espada! ¡Lo mataste! ¿Y por qué tienes armadura? ¡Porque esto tenía armadura! ¡No la cogiste! ¡Oh! ¡Perdón! ¿Y esto? ¿Aquí más de esto? ¡Oye, no hay nada acá... ¡Ay, mira! ¡El pelabuelo! ¡Una Interpel! ¡Y dónde están los chicos?! ¡Nos dejaron solos! ¡Nos dejaron solos! ¡Desgraciados! ¿Te diste cuenta, verdad? Que hace rato nos dejaron solos. ¡Mira la vista! ¡Mira una Shurker Box! ¡Mira las vistas! ¡Uuuh! ¡Ya no es un caparazón de Shurker! ¡Ya! ¿Qué quieres que miremos? ¡Mira allá se ve una pajarita! ¡Allá se ve! ¡Vuela! ¡Y no me quité nada de vida! ¿Cómo no te quitaste nada? ¡Ahí estás volando, abuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, abuelo! ¡No, no sé! ¿Sabes? ¡Ay, ahora va a subir! ¿Qué? ¿Eso te iba a decir? Espérate, te tiro bloques. Ven acá. No, no. Yo ya me voy. Yo ya me voy, mensa. ¡Pero abuelo! Voy a buscar a los chicos. ¡Voy a buscar a los chicos! Abuelo, tu casillo no tiene nada. ¡Sí tiene! ¡Sí tiene, abuelo! ¿Cómo que sí tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Sí tiene, abuelo! ¿Qué tiene? ¡Oh, no, abuelo! Dime qué tiene, Morita. ¡Mira! ¡Ah, pero acá está! ¡Pero está el Dani acá con full diamante! ¿Cómo que full diamante? ¡Ahora sí! ¡Los guardianes! ¡Ay, no! ¡El Masha! ¿Dónde está el abuelo? ¡El abuelo está bien más abajo! ¡Está full diamante! ¡Abuelo! ¡Está full diamante! ¡Dónde está el abuelo! ¡Somos desgraciados, abuelo! ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? Pues, que la mora me tiró. ¡Está por ahí, chicos! ¡Vayan por ahí! ¡Está por ahí! ¡No, pues qué buena información! ¡Estoy aquí debajo de ustedes, Menzo! ¡Ahí vamos a saltarte! A ver... ¡Ah, sí! ¡Está tomando! ¡No! ¡Ay, no! ¡Mensel! ¡Pero yo no puedo agarrar cosas de diamante! ¡Ahí! ¡Ay, de ustedes ya! ¡Abuelo, eres un hijo de tu madre! ¿Por qué? ¿Qué dice? ¡Bienvenido a la secta! ¿Cuál secta? La secta de los panecitos calientes. ¡Uy! ¡Eso me gusta! A ver... ¿Por qué hay tanta Redstone? ¡Es la iniciación! ¡Eh! Bueno, sí. Pero para después, es la iniciación. ¡Ya me voy! ¿Qué es esto? ¡Oh, ma, oh, ma, oh, ma! ¡Adiós, Menzo! ¡Ya me voy! ¡Menzo! ¡Pero! ¡Ey, hijo! ¡Espérate, espérate, abuelo! ¡Se escapa! ¡Abuelo, abuelo! A ver, ¿qué quieres que vea? ¡Espérate, un momento! ¿Qué? ¿Dónde estás? A ver, ¿qué veo? ¡Oh! ¡Hija de su madre! ¡Corre! ¡La iniciación! ¡Ha llegado! ¿Sabías que no me ha quitado? ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me quita vida! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Yo ya me voy! Y espero que ustedes estén bien, que les haya gustado el video. Y que no sean unos mencios como estos que me están persiguiendo, ¿verdad? Que me dejan tirado. Y después me dejan con una bebé. Que hace survival y me mata. Entonces, mejor. Para eso me suicido. ¡Estoy en modo super-saya! ¡Felicidades! ¡Hola, bebé! ¡Estoy en modo super-saya! ¡Ahora sí se olvidó! ¡Ahora sí se olvidó! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!